¿Cuál es la propuesta de la reforma? ¿Qué se viene ahora? ¿Reforma la salud o qué se viene? Se viene la ley de jurisdicción agraria. Acabamos de erradicar mensaje de urgencia en la Cámara, en el Congreso de la República, para que las comisiones primeras de Senado y Cámara estudien conjuntamente un proyecto que es fundamental en el avance de la implementación del Acuerdo de Paz. Es compromiso del Gobierno Nacional ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada. Hay un buen ambiente, hay un buen diálogo con los distintos sectores para avanzar en que el año entrante muchos municipios del país, muchas zonas, PEDES, tengan jueces agrarios que resuelvan los conflictos que hay por la tenencia, por la posesión de la tierra en muchas zonas del país. Y que han sido parte fundamental del origen del conflicto en Colombia. Es una ley súper importante. Se sigue avanzando en el trabajo con los ponentes de la ponencia de la reforma a la salud, escuchando los actores del sistema. Esperamos que los ponentes terminen su trabajo y que empecemos cuanto antes, si no alcanzamos esta semana, la próxima semana la discusión de la ley de salud. Yo creo que hay muy buenas noticias, hay un clima positivo. Dejémonos además contagiar todo del clima positivo de la COP16 para que podamos seguir buscando consensos, seguir buscando acuerdos en torno a los grandes propósitos del país. Gracias. Gracias.